Esta aplicación es sencilla de utilizar y nos echa la mano todas las mañanas. Exacto, para referir qué es lo que está sucediendo en estos momentos en las calles antes de que se adentre a esta jungla de asfalto. Y así está Fidel Velázquez en este momento. Tiene una circulación promedio de a lo mucho 15 kilómetros por hora, prácticamente en toda su circulación, en toda su extensión, hasta la conexión con Gonzalitos y también a la altura de Nogalar. Ya tenemos algunos chocas que nos están mencionando a la altura de hogares ferrocarrileros, más o menos aproximadamente tratando de ubicar, gracias a los amigos que están ya reportándolo, todo el equipo de las noticias pues en sintonía de las diferentes corporaciones también. Y es la situación que prevalece. Si seguimos avanzando por Avenida Fidel Velázquez, vamos a tratar de poder hacer el movimiento para mostrarle a usted cómo luce esta conexión de la cual ya Claudia le menciona hacia Avenida Gonzalitos, que es prácticamente como usted lo ve, la línea en color rojo a lo largo de esta importante vía. Cruzando incluso Bernardo Reyes y bueno, así la constante en esta zona. Por cierto, agradecemos a Ernesto Zapata, que ya que estamos en el municipio de San Nicolás, hace el llamado a las autoridades de tránsito si pueden apoyarlo. Dice, el tráfico está atoradísimo en camino al Mezquital y López Mateos desde la 6.50. Entonces, urge ahí apoyo de autoridades de tránsito. Gracias. Y bueno, ya le mencionábamos y referíamos el cruce con Bernardo Reyes, también saturado en estos momentos. Y bueno, es un muy buen tramo ya prácticamente hasta incorporarnos a Avenida Gonzalitos. Es la constante esta mañana, manejar con mucho cuidado. Estamos límites a San Nicolás, límites Monterrey. Es el reporte Waze esta mañana, así que insistimos.